un cordialísimo saludo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo daño hay personas o empresas que dan buena atención pero mal servicio hay otras que pueden dar un buen servicio pero dan mala atención de todas formas podemos decir que una excelente atención jamás compensará el daño que causa un mal servicio otra reflexión del doctor gonzalo zuluaga entrevistado en uno de mis libros es el servicio como valor organizacional el que nutre las actitudes de los empleados y la congruencia entre ambos aspectos lo que hace que se den los valores agregados en la mente del cliente en su encuentro con el representante de la empresa es en tal momento el de la verdad cuando el cliente siente de manera palpable la cultura del servicio pues sus necesidades y expectativas resultan siendo superadas por la actitud atenta y abundante del empleado dice el doctor gonzalo zuluaga algo que también ya nos enseñó por fin sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales y un concepto final ayúdele a comprar ayúdele a su cliente a comprar su misión es crear alternativas para el cliente en segundo término mantenerlo y en tercer término aumentar el número de clientes es mejor generar una relación de largo plazo que la venta del momento la relación vendedor comprador debe comenzar un día y ojalá que nunca tenga fin un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo escríbanos con sus sugerencias sus peticiones a conferencista germán díaz arroba hotmail punto com un abrazo